Gracias Josué Quesada, María Fernanda, Chacón Desde la gramilla del Rosabal Cordero Vamos para el complemento Ahora verá el club Sport Tresdiano Allá va Arellano A colocarse frente al esférico Y luego de la Azteca el encargado Y atención ¡Viva el árbitro! ¡Vamos al fútbol! Arranca el segundo tiempo Por ahora 0 a 0 sin gol Kigo Herdió Roy Soprise Mariano Torres Buscando la ofensiva, el cambio Metido en punto derecho para Randalian Se le va la pelota Le termina escapando Randalian El árbitro señaló la acción anterior como falta Así que se viene el tiro libre para el Soprise Se molestaron a Mariano Torres, Cristian El pase que hace Torres hacia Randalian Es interceptado por una falta de un jugador del club Sport Tresdiano Me parece bien Bejarano en esa observación Y un muy buen cambio de orientación también de esa pelota Oportunidad para Soprise A pelota quieta El capitán Michael Barrantes Levanta la área Mícalo esférico Se va lejos del arco Eleonel Moreira Compañeros Adelante María Fernanda Les comento que la banca del club Sport Herediano Ya salió a hacer trabajos de calentamiento Recordamos por cierto María Fernanda Los que han quedado hoy en la espera En el banquillo del Team Solense Ajá, ya recuerdo Están Daniel Cambronero, René Miranda, Esteban Granados Aldo Magaña, Edgar Lugo, Geire Sarabia y Albert Villalobos Herediano al ataque No hay falta Perdiéndose la pelota al saque de corte Va a cobrar Kevin Briceño El próximo jueves jugará Costa Rica Jugará la SELE En Monterrey Ahí tendremos la presencia Los programas en vivo Viajaremos igual el lunes Cuatro representantes Para tener toda la información Desde territorio azteca Jacqueline Álvarez Rolando Rivera Javier Mota Y este servidor Es de Monterrey Fútbol al día De nuevo a día de la noche En vivo Todos los días Además de Las diferentes intervenciones Entre el diario Y todas las informaciones En nuestras redes Para que estén Al tanto De lo que pasa con la SELE En México Se vio el herediano Alan Cruz Buscando a Jendrik Cabral contra él Cubre Alejandro Cabral Sigue Jendrik en la marca Metiéndolo Buscándolo Para que vaya línea A final Termina Rechazando por un costado El defensor zapisista Vendrá por el cobro Keiser Fuller Saque de manos Movistar Cobra Keiser Entrega para Jendrik De nuevo Keiser Fuller Intenta devolver No le llegó a Jendrik Ruiz Michael Márquez Buscando el cambio Al otro costado Hombre Intentaba despegarse Como Randa Leal Toca en corto Se viene Justin Salinas Al ataque Metiéndose contra dos Parrida fuerte Falta Vendrá indiscutible Vente a la varilla Josué Así es Cristian Mora Marilla en el club esporte Lidiano Y es para Cristian Reyes Que sale a topar A el incómodo jugador Del Deportivo Zapriza Randalia Ahí está la barrida En esta Falta RS Seguridad Digital Del defensor Del saguero Florense Cristian Reyes Los primeros partidos Si arriesga El Deportivo Zapriza Tener la tendencia A la pelota Arriesgarse un poco más Y ir al ataque Se viene El tiro libre Para el cuadro Mora Va a cobrar Cristian Bolaños Ahí está junto Mariano Torres Él puede venir El centro Al área Polaños Con la mano arriba Indicando a los que vienen A sus compañeros Levanta el centro Rechaza Yendrik Ruiz Recupera Yossi Salinas Pero Al Que mano De Regalando La acción ofensiva El cuadro He visto Josué Más activo Que el propio Pablo César Guanchó Si Guanchó La mayoría Del partido De pierna cruzada Sentado Con su señorío Y su elegancia Perdón Pablo César Guanchó Etiqueta inglesa Vladimir Si un poco más tenso Lo pasa que Cristian El partido Lo ha dictado Así Vladimir En la pura Pura punta Del asiento Muy estresado Muy bien Herediano Aquí está Leitrón Con el esférico Va a buscar Línea final El centro Tapo A Justin Salinas Enviándole al córner Tira de esquina Para el club Esporte El diálogo Si bien es cierto Salinas No le da Mucha profundidad Ataque Al deportivo Zapisa Pero si 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 Logra retroceder Muy bien A la hora De marcar Otra posibilidad A pelota Quinta Para el team Florense A cobrar Ronda A Sofa IFA El movimiento Usual En el área Para un herediano Que hace subir A seis Viene Ronda El cabezazo La pelota Que toma altura El rechazo Sodejairo Riete Pegando la de sur Del medio El árbitro ha señalado Una falta Contra Justin Salinas Que queda atendido Lesionado En el área Compañeros Habría que ver La verdad Porque yo creo que Desde que sale La pelota Salinas Está ahí enconchado En el puro punto De penal En el suelo Desde ahí Ya Mejarano Cancela toda acción Próxima jornada Del campeonato nacional Cristian Jacqueline María Fernanda Zapriza recibirá Pérez Celedón El próximo domingo Y Herediano Va para Grecia La noticia de esto Es que van a jugar Sus seleccionados Entonces son partidos Creo que es más complicado Para Herediano La visita a Grecia Que para Zapriza Recibirá En el caso de Herediano Pues los tres jugadores Que están convocados Están Salieron de titulares Al partido Leonel Moreira Jenny Marín Y Alan Cruz Y Alan Cruz Herediano las acciones Recordándoles que puede aprovechar Esta increíble promoción Exclusiva de Tigo Para la zona de Heredia Y para que pueda ver El 100% De los partidos Del team Del Club Sport Herediano En HD Internet de 15 megas Más televisión digital Por solo 29.990 colones Compra hoy Y paga la primera mensualidad En noviembre Tigo Ahora la reacción Del Zapriza Ganando también El tiro de esquina Cuando ya van metiendo Y los cámaras La constancia Randa leal En el cuadro morado Si, si Trata de romper Estructuras de presión Y lanzar pelotazos Eso es lo que está haciendo El deportivo Zapriza Porque sabe que es muy efectivo El Herediano A la hora de Cuando Zapriza Tiene la posición de pelota Le van a llegar Dos o tres a la mano Mariano Torres Preparado para el córner En el Mariano Levanta al centro ¡Oh! De nuevo Frente al arco Había una falta De Cabral Terminó cometiendo Infracción El defensor argentino Alejandro Cabral Contra Junior Díaz Aquí tenemos la acción La lucha Cabral atrás Ahí cerca A ver De lo que Henry Bejarano Señalando la falta El defensor Zapriza Tiene precisamente Junior En la salida Buscando la Keiner Brown La misión De Antiguo Sport De Rosabal Cordero Levanta Para Alan Cruz Desprendiéndose En el ataque Metiéndose Por derecha Falta Se metía Alan Cruz Diferente tiempo Misma historia Cristian Cruz Que se desprende Cruz Que es opción de pase Cruz Que es un dolor De cabeza Para el Deportivo Zapriza Esta noche En el Rosabal Cordero Que fue el jugador Tigo En la etapa inicial Alan Cruz Se viene el tiro libre A Sofeifa Preparado Para el cobro Entra al centro Al área Peligro Para el Zapriza Se busca el primero Del partido Rándale al centro El dedio de cabeza Buscando a Yendrik Ruiz La deja picar Cubre la pelota El tacorazo Termina Empieza Recupera Marín Jocan Para Alan Cruz Se lo dio la saga Rechaza Jajka Medina Viene peleando Por el balón Arellano De nuevo En punta de izquierda Marín con el esférico Sigue Jimmy Busca esquina del área Entrega para Arellano El disparo Briseño Que tapa Lo intentó En el remate De surde Omar Arellano Sale ahora Bolaños Le roba el esférico Aquí en el Rándal Leonel Boreira Y veo como que adelantó líneas El herediano Otro Bolaños Le robó Bolaños Tiró Sofe Bolaños Cristian Bolaños Asofefa comete un grave error Tiene la pelota No tiene No tiene marca encima Puede darse vuelta Gira Y ir hacia el frente No Decide Poner la pelota Hacia el portero Donde toma una muy mala decisión Que a la postre sale Le pudo haber salido muy caro Hasta aquí El señorío de Huanchop Señores Se levantó Se tocó la faja Gritó a Rándal Asofefa Preguntó ¿Quieres o no quieres jugar? Rándal Tremendo error El del mundialista Rándal Asofefa Ahí está Huanchop Claro que jueguen Es el frente Este era Huanchop Es él el que tuvo el gol Digo Cristian Bolaños Aquí está precisamente Cristian Y lo que se come Bolaños también Va hacia atrás Termina apoyados En Jake Medina Medina Para Kevin Briceño Está en el área Leventando En el carro Soprisista Termina Por fuera El esférico En ese intento Recuerden Solo bueno Es que en Goyo Puedas pagar la mitad De la moto ¿Qué querés? Y el resto Lo pagas a 12 meses Sin intereses Goyo Solo bueno El intento El viano Aquí está Heiner El pase largo La tomada Caín Llega Heiner Pero con falta incluida Una falta RS De seguridad digital Del saquero Florex En esa última jugada Me parece que Alan Cruz Debe atreverse Saca la marca Dribla Debe atreverse A rematar El pequeño El rojo Termina desplazando Al zaprisista Ahí viene el balón Para el zaprisista Será saque lateral Cero por cero En el rosado Al cordero En el saque de manos Movistar Lo va a cobrar Justin Salines Para el cuadro Zaprisista Buscaba A Venegas Traba Junior Enrique Díaz De nuevo Se viene El saque lateral Viene el Estuart Pérez Don Cristian Primer cambio Es de territorio Va a llegar Y va a llegar Con balón dominado Fijo Hasta la línea De fondo Arellano La tiene Keiner Brown El capitán Recibe La devuelve Randall Tiene el Herediano Keiner Brown Pegándola De derecha No pudo darle Dirección A ese Se revisa El defensor Florence Ahí lo tienen A Luis Stuart Pérez Preparando Será El primer cambio Del partido Compañeros Bueno Le reporto Un cambio En el Deportivo Zapriza Entra con el Número 18 Stuart Pérez Y va a salir Jairo Arrieta Vamos a verlo Vamos a escuchar Al Rosado Al Cordero Así es No tuvo un buen Partido Una buena noche Jairo En su regreso Al Rosado Al Cordero Yendrik Alan Cruz De primera intención Y Arellano va Arellano va Arellano llega Está en el área Termina perdiendo Las pelotas La que se pierde Omar Arellano Si Bastante Fue un juego Bastante directo Ahí en profundidad No supo No supo Mantener la posición De pelota Y darle esa pauta Hacer un enganche Hacia afuera Para posteriormente Haber rematado Y de igual manera Pues iba Alan Cruz Por el costado Momento de la variante Ya anunciada A la cancha Entonces Así se va Jairo Arrieta 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 que señala Pecarano, un arranque interesante de esta etapa complementaria, ganado 95.com más, y los viejos tiempos presentan el comentario de Jacqueline Álvarez. Sí, algo que vi desde el primer tiempo del Herediano, los laterales se meten casi que a la zona central para darle apertura más a los extremos, por los extremos que están por fuera, para darle esa profundidad al ataque, y ha sido bastante efectivo ese juego, yo creo que han mecanizado muy bien el juego que les ha implantado Pablo César Huancho. La primera de Luis Stewart, nos sorprende en posición por equidad, en a cobrar el club esporto Herediano, 0 a 0 en el Rosabal Cordero. Primeros 15 minutos, esta etapa complementaria que une Kenny Brown, la marca de Leal, el servicio para Christian Reyes, la deca, la que sea Junior Díaz, el servicio frontal, Tamo Alejandro Cabral. Christian 1-4-4-2, hace variación el entrenador del Deportivo Zapriza, y deja arriba a Venegas con Leal, dos jugadores de punta. Los cambios después de la Feremonto, a Venegas o a Les Stewart. Que precisamente eso hizo contra la UCR, la UCR se le encerró, en el segundo tiempo, pues al minuto 70, hizo esa variación, y entraron los goles del Deportivo Zapriza. Además, ya no es marca, ¿verdad, Jaqueline? Además, por supuesto, y la superioridad numérica, que es lo que necesita. En media cancha, retrocede ahora Christian Bolaños, junto con Luis Stewart Pérez, dejando nada más a Leal y a Venegas adelante, en zona de ataque. Cuatro plano, en media cancha. Tiene Zapriza al centro, Lario, el rechazo de Keiner Brown. Buscándole, Michael Barrantes, Keiner Mora, sumándose al ataque. Enfrenta Keiser Fuller, se mete al área, peligro la de atrás, la tiene Leal, el disparo, ¡fuera! De derecha le intentó colocar, Ronda Leal para Zapriza. Precisamente eso que hablabas, Josué. Se junta más, hay un hombre más que suma al ataque, un hombre más en zona media también. Atención. Bien, Herediano, atención, está para el centro, cruza el área, saludando el arco de Kevin Briseño. Lejos de la llegada de Marín, lejos de la llegada de Jendrik. Partidazo, partidazo, transiciones rápidas, defensa, ataque, ataque, defensa. Muy, muy, muy bien elaborado. Se está cayendo el gol. Así lo entiende, Wanchot. Edgar Gerardo Lugo, el mexicano, futuro cambio, el club es porteriano, el primero, de hecho. Vuelve Herediano, Arellano para Jendrik. Ruiz atrás con Keiser Fuller. El servicio para Jimmy Marín. Ahora por derecha atacando el Team Francia. Pasaba entre dos. Vuelve a pelear la Keiser Fuller. Polaños, que meten bien. Y le ordenan a Sofeifa. Falta, le señalan a Sofeifa. Otra impresión. Ahora contra Jorca Menecas. Y José Lugo, que Jaime de la Paz no lo tenía, pero ni en la gradería. Sí. José Lugo le ha dado oportunidad y lo ha hecho muy bien. Inclusive, anotó. Sí, totalmente. Lugo con el número 23. Mexicano por mexicano. Se va con el número 9. Omar Arellano. Vamos a ver si hacen algún enroque. Si es jugador por jugador. Nada más. Si es posición por posición. Gana en altura. Eso sí. Con Lugo. En pivote y en profundidad de centro. También Arellano. En la cancha Lugo. Para el club esporto eliano. Cristian Bolaños. Jugándola para Mariano. Toque al medio. Llega Jendrik. Aparece y recupera. Sofeifa toca. La tiene Cruz. Atrás Cristian Reyes. Traba fuerte contra Leal. Sigue Reyes. Saca la marca de Michael Berrentes. Y se metió al ataque Cristian Reyes. Que va, que va. Se acerca Daria Reyes. Sigue, Reyes. Sigue. El arcano briseño. Reyes en el piso. El rechazo de Cabral. En una acción casi heroica de Reyes. Empezó cortando. Y terminó convirtiéndose. En una gran acción ofensiva. El sagrado central de Herediano. Eso es lo que le falta también al Herediano. Ese jugador desequilibrante. Que se la crea. Que vaya al frente. Que tenga ese dominio de pelota. Y en el uno contra uno de esos duelos. Es lo que necesita el Herediano. En el último. En los últimos tres cuartos de cancha. Se rompe las manos el Herediano. Aquí en el Rosabal Cordero. Aplaudiendo la quijotada de Cristian Reyes. Don Cristian Mora. Porque fue una gran acción. Porque los acercó al gol tigo. Cuando viene el lateral Movistar para el Zapriza. Cruz en el desvío. Junior cubre. Encima del Benegas. Intentando quitarle el esférico. Sale bien Junior Díaz. Siempre arras de piso. La intención de Leitón. El contacto para Lugo. Edgar Gerardo Lugo. Extiende para Jimmy Marín. Y arranca Keicher Fuller. Viene el Herediano. Saca una marca. Sigue Keicher. El disparo. Se fue. En la media distancia. Ahí está el toque Keicher Fuller. Muy bien. Muy bien. Definitivamente lo está haciendo excelente. Cruz por el Herediano. Sin embargo también. El Deportivo Zapriza ha minimizado. Ha cerrado también. Esos espacios de 10 a 15 metros. Y hace que el Herediano. Pues le. Hace que haga ese pase de profundidad al ataque. Un sábado. A Puro Fútbol. Le saca de puerta. Amor del Factory. Lo cobra Kevin Briceño. El cabezazo de Bolaños. Estrella en Keicher Fuller. ¡Corre! El propio. Bolaños toma el balón. La dejada de Keicher Keiner. Borra el encargado de lateral. Decíamos que es un sábado. A Puro Fútbol. Para aprovechar. Mañana domingo. Porque los profesionales del surf. Están aquí en Costa Rica. Así que es un buen momento. Para irnos a Jacó. Hasta el 7 de octubre. A ver a los mejores. Del surf mundial. Y por supuesto. Las estrellas de Costa Rica. Buscando puntos. Para la clasificación. Las citas en el esencia. El Costa Rica Surf Pro. Vamos a apoyar los chicos. En esta importante cita. Un Mariano Torres que lo he visto como bajando su nivel. Sabemos y conocemos lo que él técnicamente, tácticamente puede dar. Le ha faltado ese volante con concepto de fútbol que construya. ¿Está jugando? No, no. Por ahí anda. Presión a Lugo. Intenta el centro. ¿Qué me dice? Está presente. Reyes a Barrantes. No toma la pelota. No lo dejan. Cristian Reyes. Jugándola para Keiner. Va la presión Cristian Bolagnes. Tiene que devolverla a Keiner Brown. En nuevo Lionel Morire. La salida para Lugo. Que llega. Entre los zagueros. Que abren por un costado. Reyes toca el rato de piso. Leí todo en la búsqueda. La extiende y la gana. Ah, se le fue la pelota. Se le fue el balón por la banda lateral. Lo reclamo de toda la gravedad de sombra al asistente. Vienen a cobrar. Los inserentes ahí lo tienen a Pablo César Guancho. A su lado Fallas. El asistente sentado. Miguel Segura. Recuerda que para ver todos los partidos del club esportelidiano en HD. En alta definición. Debes tener televisión digital de Tigo. Cambiate ya a Tigo. Centro al área. Bolaños por ella. Un általa para Keiner Mora. Contacto. En cuerpo de Barista. Viene que metiéndole falta. Cercadilla la infracción. Sí, es que cuando la idea no hace presión. Los jugadores del Deportivo de Sáprisa son imprecisos a la hora de marcar. El saco de luchan falta. Bolaños por la sofeiza. Lugo. En una de Lugo. A para Keiser Fuller. Del vivo de Keiner Mora. Vienen a cobrar Keiser. De nuevo Lugo. Estaba entre dos. Llega la marca de Mariano Torres. El contacto. Primera intención de Bolaños. Barrantes arranca. Barra. Yendrik Ruiz. Siempre Barrantes. Bolaños devuelve. Viene Michael. Él cambia el centro. Tapa a Christian Reyes. Hermina el rechazo. En poder de Luis Stewart. Se viene Pérez. Ataca Sáprisa. El cambio para Benegas. Suma poco Sáprisa. Hasta ahora está llegando Bolaños. Se aproxima Leal. Aguanta Benegas. Levanta el centro. Cabezazo de Keiner Mora. Eric Keiner. Lugo en la salida. Marín aparece. Va a buscar el cambio de juego para Leitón. El pecho. La pone el piso. Y arranca. Herediano. Ahora el ataque. Va en velocidad. Se mete al área. El centro. El vio. Oportuno de Justin Salinas. Vino de esquina. Le desbarata muy rápido. La construcción que trata de hacer el Deportivo Sáprisa. No logra canalizar ese pase. ¿Verdad? Que sea claro y efectivo. Sí. Y eres Jeylon Hadding. Claramente, ¿no? Yo creo que la radiografía en Sáprisa es muy fácil. Hay que contener a este leitano que se lo quiere comer vivo a Sáprisa. En contragolpes. Ahí en el córner. Tiene el primer palo. El cabezazo. De ellos, Justin Salinas. Rechaza la búsqueda Keane Brown. Iban el cabezazo. Y falta. Terminó empujándolo. Leal es lo que señala el árbitro. Tiro libre para el club esporto Herediano. Aquí está de nuevo la acción. Hernán Daleal contra el defensor Herediano. O sea, ya eso hay que decir. No solo en contragolpes. Herediano lo está haciendo muy bien por fuera, por dentro. Claro. Lo maneja muy bien. Es riquísimo y está exquisito el tratamiento de la pelota que le están dando. A ver, el control de juego lo tiene Herediano. Cuando quise decir contragolpes son esas transiciones rápidas que le monta Herediano a Sáprisa. Y Cabral y Medina quedan cortitos de velocidad. Es que, bueno, piernas frescas en contención con Haden. A ver, a ver, ¿quién sale? Ahí viene el tiro libre. Viene el disparo de Yendrik en la barrera. Vuelve Ruil. Levanta al centro. Le quedó a Reyes. Fuera de juego. La estorillaban el arco. La pegaban el poste. Pero había posición prohibido de Cristian Reyes. Allá va de vuelta. Compañeros. Adelante, María Fernanda. Cambio en el Herediano. Viene Aldo Magaña. Hombre, Aldo, un 9. Que ya llegó al gol en esta campaña. ¿Se va a la cruz con Cristian Mora? ¿Detienen el cambio de momento? A ver. Sí, no, no, no. Yo dije, ¿cómo lo va a sacar? No, es que, a ver, aquí en la tabla pusieron el 8. ¿Pas que Machón lo detiene? No, sí, se va a la cruz. No, no, se equivocaron. No, a ver. Se va a Yendry. Se va a Yendry Cruz. Me parece que en el Herediano salió Jimmy Marín. No, no, vamos a acomodar esto, vamos a acomodar esto. Se va Jimmy Marín. Hubo una equivocación en la tabla. Iba a salir Alan Cruz. Guachón dice, no, quédense. Es Marín el que sale. Se va Jimmy Marín e ingresa Aldo Magaña. En Zapriza. Entra J. Longhaden y se marcha con el número 8, Randal de Al. Esos son los cambios. Se va Leal. Está Jaden. La variante en el Zapriza. Por Herediano. Aldo Magaña. Por Jimmy Marín. Era la rota en las alturas. A besazo a Sofaiza. Yendry. El contacto para Alan Cruz. Eva metiéndose al ataque. Se viene Alan. Sigue Cruz. El centro. Briseño por ella. Cruz que sigue puntuando alto para ser el jugador tío del juego. Sí, sí. Solo que en esa jugada no debe haber hecho ese remate. Quizás hacia atrás con los jugadores que van llegando. Activar Movistar Playful. Y disfrutar lo mejor del deporte por todo 4.900 colones al mes. Y sin consumir tu intertel. Viene Lugo. El relevo de Keiser Fuller. De nuevo para Lugo. Cerca de medio campo. Ahí viene Randa la Sofaiza. 0 a 0 en el Rosabal Cordero. No llega el gol tío. Ahí viene Junior. Levanta al centro. Rechaza a Alejandro Cabral. Recupera a Yendry. Viene el team. Abre para Leiton. Está para el centro. Levanta el globo. Rechaza a Jekyll Medina. Y vuelve yo sin Salines. A ver el balón lejos. A Sofaifa va al rescate. A Sofaifa sigue. A Sofaifa la tiene. A Páquez Herediano. En el Randal. Levanta el centro. Para arriba Kevin Friseño. Y tener jugadores muy altos en zona defensiva. El Deportivo San Prisa. Creo que el juego del Herediano es al pie al pie. En el Keiser Fuller. La pelota para Lugo. Jogando la cerca del medio. Sigue Lugo. La marca de Mariano Torres. Entrega con Cristian Reyes. Cerca del círculo central. De nuevo Lugo. Llegó con la misión de tomar la pelota. De encabezar el medio campo. El pase ahora va a largo para Keiser Fuller. Que lo intenta por el servicio de ayuda. De ayuda fuerte. Le recuerdo. Solo bueno. Llevarte en tu moto con hasta 36 meses. Para pagar. Y además con la cuota más pequeña. Aprovecha. Goyo. Solo bueno. En el saque de puerta. Lo va a cobrar Vicenio en el saque de puerta. Hambroker Factory. Pero algo pasa con Jendrik Ruiz. Mejara no pide camilla. Para Jendrik. Ya va el doctor Álvaro Mora. Está un poco desgastado. Porque él ha hecho un buen trabajo. Sí, sí, sí. Lo de Jendrik arriba ha sido de vikingo, ¿no? Titánico también. Corriendo. Metiéndose en la espalda. Cabral. Hay que luchar con Cabral. Cuerpo, cuerpo. Aquí usted está Cabral. Arrante piso. Y es grande. Es corpulento. Entonces, ya son 27 del segundo tiempo. 46 del primer tiempo. En algún momento va a llegar a cansar. Más que ya no tiene ningún problema en ataque. Por ejemplo, se prepara Albert Villalobos. Ya no tiene delanteros de sobra aquí para hacer cambios. Imagino que sería Jendrik Ruiz. Por confirmar, compañeros. Bueno, vendrá el detalle de Jendrik Ruiz. Se va Jendrik Ruiz en final. Sí. Rebentado. Y es que, claro, es que efectivamente eso que decides, le sumo los rompimientos que él hace para darle libertad a los extremos y que lo hagan hacia adentro. Justamente no es él. Y como Wanchot, quizás el que vaya a ser es el 9 que están acostumbrados a verlo ahí en el área. No, es el que tiene que salir para darle salida a estos jugadores extremos. Luego queda media punta y arriba queda Aldo Magaña. Se arma una banda derecha para el rellano. Con Albert Villalobos, con Alan Cruz y con Keisher Fuller. Formula 1, señores, aquí en Rosado del Cordero por este extremo. Apostando a todo el rellano. Magaña va. Llegó al área. El híbrido está querido en el centro. ¡Oh, qué bueno! ¡Gol! Autogol, dime a los autogol. ¡Gol! 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 ¡Tigo! El club esporto canadiano, el desvío de Heiner en propia meta. Magaña, el de la acción, el del robo, el de la llegada. Y Mora en el intento de rechazo lo dejó en su propio arco. Llegó al gol Tigo. Ereder 1, Zapriza 0, Jacqueline. Sí, así es, de imaginarte tantas opciones que ha tenido Herediano hasta que por fin logra completar. Pero definitivamente muy limitado el Deportivo Zapriza a la hora de salir jugando. Y Herediano que le hace una presión muy alta. No se echa atrás, sigue encimando. Y ahí es donde logra proyectarse el ataque y con un gol bastante preciso y efectivo. Cerraban dos cerca, Albert Villalobos cerca. Leitón por el centro de Magaña terminó en el desvío de un rival. Y el primer gol tigo del partido. Y reventó también el Rosabal Cordero. Esto es de One Shop, Christian. Los tres cambios son ofensivos. Aldo Magaña, Edgar Lugo y Albert Villalobos. El rechazo de Junior Díaz. En el Keicher. El desvío de Gailon Haden. Le cobra rápido el saque lateral. La tiene Bolaños. Christian intenta el centro. Barriéndose. Lugo. Pero ya la frota había salido. Y le dice arriba la afición. Se vuelve un hervidero el Rosabal Cordero. Es un maricomio don Christian Mora. Herediano le está recortando tres puntos al Deportivo Zapriza. Zapriza 31. Líder. Empeñado ese liderato. Me imagino a la Juelense viendo la transmisión. Van frotándose las manos frente a la televisoria a la pantalla de Tivo Sports. Mañana contra Carmelita. Puede ser súper líder del campeonato. Herediano a tres puntos de la cima hasta hora de la noche. Ganar 95.com. Más que los viejos tiempos. Presenta el comentario de Jacqueline Álvarez. Sí, José, lo que decías, no solo de Juanchot. Yo creo que esto también es de los jugadores que adaptaron bien el modelo de juego. Se ve que están contentos. Se ve que tienen esa picardía, esa malicia de ir al frente. Me gusta ver el juego que mucho hemos perdido en nuestro fútbol, ¿verdad? Muchas veces vemos equipos tirados atrás y sin ir a buscar el partido, pues aquí no. Aquí hay un Herediano jugando buen fútbol, con mucha dinámica, con mucha transición al ataque. Se viene el tiro libre para el Zapriza. Ahora con la intención de llegar a la paridad. María Latorra se cobra. Levanta al centro Mariano. Al frente al arco. ¡Domeo! Por fuera llegó Justin Salinas. La pelota parecía. Parecía llegar al empate del Zapriza. Se viene el cambio en el Deportivo Zapriza. El Trontacio Maya. El amuleto para algunos. El brasileño a la cancha. La Mariano Torres. Y algo pasa en uno de los banquillos, porque habrá ritmo acercándose a Josué. Sí. Hay juntabolas, Cristian, escondiendo las bolas. Qué triste esto, ¿verdad? Que se ve en el fútbol nacional y en un partido, no de primera, sino Herediano Zapriza. Junta a bolas, derdeando el partido, metiéndose la bola dentro de la espalda. Le complica la cosa, le complica la situación a los gobiernos de Zapriza que llegan a ser laterales. Poco elegante esto, ¿verdad? Que es patológico en nuestro fútbol. Trontacio Maya en la cancha, en la cambio, en la variante. En el Deportivo Zapriza. Viene Herediano, espera a Justin Salinas. Falta y tiro libre. Yo no creo que suceda una orden que venga de Pablo César Wanchoff. Lo hemos escuchado y él le gusta más bien que el juego sea intenso, los 90 minutos. Sí, definitivamente. De hecho, Wanchoff se incomodó un poco aquí con el regaño de Don Henry Herediano. Rechazo a Heiner Mora. El recuerdo, las aprovechan la ocasión. Hasta el 7 de octubre. Vamos a Jacó y veamos a los profesionales del surf mundial. Los mejores del mundo están en Costa Rica. Para verlos y por supuesto las estrellas de Costa Rica. Somos también dentro de la élite. Vamos a apoyar a los chicos en este importante sitio en Playa Jacó. Que hoy en Wanchoff llama a Lugo y le dice vamos a jugar. Vamos a jugar. Que da tiempo todavía. Y es que Herediano tiene para jugar. Y es que sí, José. Tampoco los partidos que le hemos visto. Bueno, este ha sido uno de los mejores partidos. Y es el reflejo del entrenador. ¿Verdad? Ese entrenador que le gusta ser agresivo. Que le gusta ir al ataque. Tiene Keiner Mora. El rechazo al medio. Tassio Maia. Avesazo frontal. Llega Keiner Brown. Y vuelve el defensor herediano. Ahora tiene ya Elon Haddon. La vaca por un costado. Aparece Cristian Polaños. Polaños para Tassio. Falta de Keiner Brown. Y lo libre para el deportivo Zapriza. Ahora la llamada de pensión es Albert Villalobos. Que se metía ahí entre Tassio Maia. Y la pelota que está en la acción. La falta. Y el cobro de Michael Barrantes. Fuera de juego. Pondición prohibida de Luis Stuart Pérez. Se adelantó antes de que la pegara Barrantes. El piero libre para el club esportoriano que está arriba. Uno por cero. Gol Tigo. En esta etapa comunitaria autogol de Heiner Mora. Tiene arriba el cuadro Ferencia. El rechazo de Jekyll. Aquí viene Michael Barrantes. Y eso es lo que van a buscar con Tassio. Y eso es lo que van a buscar con Tassio. Tiro libre. Tiro libre después de esta falta. Tiro libre. Sale. Tiro libre. Tiro libre. Tiro libre. 1.990 colores al mes. Compra Odi. Y recién paga la mensualidad hasta el mes de noviembre. Cabezazo de Jake Medina. Sofeifa devuelve. Cuando era Lugo. Contra el Jadon. De tajonazo para Keiser Fuller. Heiser Má. Arranca. Se mete al área. Peligro. Él llega Albert Villalobo. Barrantes en la marca. Y falta. Reclama Villalobo. La lista de árbitro. Pero de Jekyll. Reñaron la infracción. Sí. Muchos reclamos. Ahí debería de haber una amarilla. Ahí tiene la acción. Recuerden que RS. Seguridad Digital. Su primera línea de defensa. RS. Seguridad Digital. Contáctanos al 41-0-1-27-0. Weber Villalobos contra Heiner. Aperal para el cuadro. Florencia que está arriba. Activa Movistar Playful. Y disfruta lo mejor del deporte. Por solo 4.900 colores al mes. Y sin consumir tu internet. Josué y compañeros. A veces llegan entrenadores de afuera. Y nos dicen. Que necesitan tres. O dos. O cuatro años. Para moldear una idea clara de juego. Y no es así. En tres. Cuatro partidos que ha tenido por los César One Shop. Se le nota. Sí. Se venía jugando igual. Con Cartaginés también. Exacto. Acá tiene más recursos. Debo decirlo así. Debo decirlo así. Quinta amarilla. Quinta amarilla. Venegas. Chao. Venegas. Muy mal creado. Y con Bejarano. Por favor. O sea. Como que si no conociéramos a Bejarano. Igual. Venegas. Se sacaba la quinta amarilla. No fue el próximo partido. Igual no iba a jugar. Porque iba a estar con la selección nacional. En México. Y en Nueva Jersey. Pero es toda una irresponsabilidad de Venegas. Dejar al equipo. Como lo menos. Acá. No es ni siquiera por una falta a Cristian. Ya que digo. Por una acción futbolística. Es. Creo que una imprudencia. Llegar y encarar así. A Eugenio. Sí. Claramente. Un jugador de experiencia. Es imperdonable. Se queda con 10. Sigue el Rosario de Amarillas. Eugenio Medina. También por reclamar. Tiene que llegar Tassio. Intenta calmar a sus compañeros. Y precisamente cuando Zapriza estaba buscando encontrar esas relaciones de lateral y volantes. Porque me parece que lo estaba haciendo. Ahora tratando de hacer esos triángulos. Y ahora con un jugador menos. En el cuadro florense. Cristian Reyes. Rándal a Sofeifa. Donde entramos en esta recta final. En estos momentos. Que son tan importantes. Tan decisivos. En un partido. Ahora ahora. El Edero tiene la ventaja. Gol. Tigo. En esta etapa complementaria. Que los tiene arriba. Uno por cero. Tiene Keiner More. A presentación. Amarca de Lugo. Recupera y juega atrás para Keiner Brown. El pase con Aldo Magaña. Abre por un costado. Quedó lejos. Albert Villalabos. Tiene Keiner More. Higo Sport. Desde el Rosamal Cordero. A partir de hoy. Con todos los juegos. El Club Sport Trediano. Eder Keiner. Luis Estubert Pérez. El toque hacia atrás. Aparece Lugo. Fútbol Nacional. Que se vive. Del Carlos Ugalde. Con San Carlos. Con el Santo de Guapres. Que ha sido. Tan protagonista. En los últimos años. Con la Universidad de Costa Rica. Ahora con Herediano. Y vendrán más. A noticias. Esperamos. Y lo decimos desde hoy. También tener la oportunidad. De transmitir a la CL. A Costa Rica. Eso queremos. A eso vamos. Y eso pedimos. Neyton. El pase para Junior. Ligas en el tacorazo. Llega. Justin Salinas. Revienta a esos torpedes. A su FIFA. Para Aldo Pagaña. Peleándola. Lugo. La marca de Jeylon Haden. El contacto de Junior. Fue el meridiano. Leitón. Insiste. Lugo. Metiéndose por un costado. No persigue Jeylon Haden. Sigue Lugo. El miran en el piso. El árbitro dice. Espalda. Infracción. RS. Seguridad digital. Claro. Ahora juega condicionado. Deportivo Zapriza. Ahora tiene que estrechar más la línea. Tiene que cerrarse un poco más. Y. Vemos que juega el pelotazo. A lo loco. Ya no. Ya. Ya no tiene esa. Esa idea clara. De ir al centro. Se viene. Tiro libre. Para el club Sport. No me cago en su madre. Ni huecuta. Agaña. El corazón del árbitro. Que va bien por arriba. Le dicen. A Keiner Brown. Que no suba. Que faltan muy pocos minutos. Para arriesgar. Se viene el centro. Un rechazo de Keiner Moore. Por el balón. Rándal a Sofeifa. Pegándola de derecha por arriba. Cabral espera. El rechazo. Lo busca Atacio Maya. Sofeifa. Llegó con falta. Amarillo para Rándal. Se llegó a cargarle todo el cuerpo a Atacio Maya. Y votó a Atacio Maya. Amarillo para Rándal a Sofeifa. Ganar 95.com. Más que los viejos tiempos. Presenta el comentario. De Jacqueline Alvarez. Bueno. Una muy buena circulación. ¿Verdad? Del equipo herediano. Ahora se vino. Esta tarjeta roja. Pues hace. Lo que estaba hablando. Que condiciona bastante. El espacio. Este. Hay algo importante también. Que he estado anotando por acá. Y es este. Las triangulaciones. Que estuvo haciendo desde un principio. El Deportivo Zapriza. Con ya el 4-4-2. Lastimosamente ahora. Porque. Perdón. Tuve una muy buena lectura. El entrenador de. Para poder hacerlo así. Y elaborar un poco más de juego. En la zona media. Acompáñenos. Esta semana Jacqueline. Perdón. Le destruye el juego. Eso sí. Le destruye el juego. El equipo herediano. Acompáñenos. Esta semana. Desde México. Estaremos en vivo. Artinos igual que la cel. El próximo lunes. Fútbol al día. De 9 a 10 de la noche. Jacqueline Álvarez. Javier Mota. Rolando Rivara. Y este servidor. Estaremos en Monterrey. Para estar en vivo. Todos los días. Todas las semanas. Al lado de la CEL. En el previo. En el post del partido. Para. Que nos acompañe. Que sea parte de esta transmisión. Oral Moreira. Luchazo para arriba. Buscado Macaña. E infracción. De Aldo Macaña. Están lanzando piedras. Cristian. Aquí. A la zona de banquillo. O de zona técnica. A alguien. A Henry Bejarano. Le van a entregar la piedra. Ya. Puede ser. Además. La piedra aquí en el estadio. ¿A dónde? Aparentemente. Las están lanzando. Desde afuera del estadio. Y cayó cerca aquí. De Vladimir Quesada. Cerca de un tobillo. Ya se la entregaron. En el cuarto órbito. José. Sacaron al entrenador de porteros. Sí. A Miguel Segura. Miguel Segura. Miguel Segura. Que se surfó un poco. Cuando Vladimir llegó. Y le entregó la piedra. Al cuarto refería. Don Carlos Salazar. Sí. Pero. Lamentablemente. Sí venía de las calles. RS. Seguridad Digital. Su primera línea de defensa. RS. Seguridad Digital. Contactamos al 4101. 2700. Compañeros. Les comunico que se agregarán 4 minutos de reposición al partido. Gracias. María Fernanda Chacón. En el Keiner Brown. Lugo en el desvío. Aparece Jekyll Medina. La busca Keiner More. La marca de Albert Villalobos. Bolaño. La deja pasar. Keiner hacia atrás. Para León Elmoreire. Revienta el arquero florence. A Bacañe. ¡Boo! Saque de manos para el deportivo Zapriza. Va a apurar las acciones Keiner More. Zapriza con 10 por la expulsión de Johan Menegas. En el Keiner buscando la Tassio. Maya para Cristian Bolaños. El desvío del lugo. De nuevo Keiner More. Cobre lateral. El árbitro. Cerca de la acción científica que repita. Le estaba llamando la atención cuando se cobraba el saque de manos. Molestia de los florences. Entra el cuadro de Keiner More. Centrolaría. Cabezazo de Keiner. En la falta contra Keiner Brown. Tiempo de reposición. Herediano Cerca. Le sacaron el 3 importantísima. En esta fecha 15 del campeonato nacional. Sí, sí, efectivamente. La carga de trabajo ha sido de todos. El trabajo grupal del herediano. Ni uno, ni tanto, ni de uno ni del otro. Creo que ha sido algo grupal. Los 11 jugadores, los que entraron, lo han hecho de muy, muy buena manera. Han tenido muy buena habilidad para crear espacios. Ha sido importantísimo. Y tener que ir a uriseña. Don Josué Quesada que es amante de la playa. Sale hoy mismo para Jacob. Para disfrutar. Hasta el 7 de octubre. De ver los mejores del surf mundial. Y por supuesto las estrellas de Costa Rica. En las citas en el Essential. Costa Rica Surf Run. Vamos a Jacob para apoyar a los chicos. Un deporte que nos ha dado tantas alegrías. Como el surf. La piel es Jake Longhaden. Jake Medina. Cruzarina central. Frena Jake. La barrida de Magaña. Alón para Zapriza. Que intenta curar estos últimos momentos del juego. Se le fue a Keiner Brown. Le queda Tassio. Remapando. Saludando el arco de Moreira. Llegó. Apareció. Y asustó el brasileño. La construyeron bien. La tejieron bien. Y ese típico 9. La verdad que le queda. Y por lo general siempre, siempre, siempre la anota. En este momento salió por fuera. Tratemos la repetición. Creo que no hay dudas. El jugador rotigo de hoy. Alan Cruz. Ven a Herediano. Sí, definitivamente. Un jugador habilidoso. Un jugador que no tuvo miedo en las pequeñas sociedades que tuvo. En la habilidad de ir en el uno contra uno. Se viene Herediano. Se viene Herediano. Busca otro. El centro. Se viene Herediano. Se viene Herediano. O sea. Se viene Herediano. ¡Gol! ¡Digo! Herediano a la cruz El jugador Digo del partido Aparece en el momento final Para culminar de la mejor manera su actuación Herediano 2 ¡Saprisa Cero! Ya lo decíamos, Lugo que entra súper bien A tres dedos, Cruz Excelente Me parece que tiene una personalidad a este jugador increíble Ese jugador que, Josué, lo necesitamos en la selección Que estamos creciendo de este tipo de jugador Justicia divina por todo lado Por lo de Alan Cruz y por el 2-0 ¡Y atención! ¡Vita el árbitro! ¡No más! ¡Esto fue! ¡Esto fue todo en el juego! Aquí en el Rosabal Cordero Transmisión del Tivo Sport ¡Victoria! ¡De el Club Sport Trediano! ¡Todos por cero! ¡Ampel Deportivo Zaprisa! En la cancha En el césped del Rosabal Cordero Vamos a tener las reacciones Las voces de los protagonistas Después de este triunfo del cuadro Florence Cuando íbamos a Pablo César Huancho con Cordero Una discusión entre Huancho y Cordero Primero estaban hablando amenamente Y terminaron discutiendo Huancho y Cordero Vamos a la cancha Josué Quesada y María Fernanda Chacón Sí, bueno, aquí va Huancho indignado Vasque Cordero se la rima Creo que Huancho lo que espera es una felicitación Voy a decir que ignoro lo que le dijo Víctor Cordero Pero aquí van a 20 metros todavía Encarándose, discutiendo Huancho le hace de manos como diciendo ¿Cómo me vas a decir eso, Víctor? Lo que le haya dicho Víctor Cordero El triunfo de Herediano hoy es inapelable Es fantástico, es justo Además, con un impacto lateral Un impacto muy pero muy directo en la tabla de posiciones A Zapriza le quitan la posibilidad de a Meriférez Lunes Como líder, en caso de que la Liga saque dos puntos mañana contra Carmelita Y además Herediano se mete en la pelea El triunfo es bueno para el campeonato nacional Y para la pelea arriba por el primer lugar Alan Cruz con María Fernanda Chacón El jugador tigo del partido Bueno, Alan, te elegimos como el jugador tigo del partido Primero, felicidades por eso Y tres puntos importantes Tomando en cuenta la disputa que hay en la cima Y me parece que un juego en el que Herediano siempre plació la iniciativa Yo no, agradezco a todos A los compañeros del esfuerzo Por eso estábamos en casa Tomamos acá los tres puntos para secarnos a la cima Y por eso lo consumimos ¿Cómo tomas ese llamado a la selección? Primero, muchas felicidades Y cómo lo tomas Tomando en cuenta que vienen rivales muy exigentes Como son México y Colombia Espero aprovechar la oportunidad al máximo Hacer las cosas bien Aprender de los compañeros más experimentados Y esperan en Dios que todo nos salga bien Muchas gracias y felicidades por el triunfo Perfecto, ahora pasa aquí A zona de entrevistas con Cristian Bolaños Cristian, bueno, dificilísimo venir aquí a jugar al Rosado del Cordero Hoy no se les dio Y pues se den espacio, ¿no? Ahí en el liderato Pues sí, queríamos puntuar No, no se nos dio Como se les dijo Un partido en el que Hasta el momento que cayó el gol de ellos El partido estaba ahí Para cualquiera de los dos lados Un partido de mucha Mucho ponderor Mucha garra Ahí tuvimos algunas ocasiones Yo tuve una ahí Intenté pegarle Pero bueno, no hay excusas Este, el autogol Pues yo creo que se les vino a favor a ellos Perdimos un hombre Y bueno, es difícil Pero vamos a seguir adelante Tácticamente, así en caliente No sé si tendrás alguna explicación Siento que ya no fue superior a esa prisa Más que todo en el segundo tiempo Bueno, pierden 2 a 0